¿A poco no les ha pasado que de repente ves el reloj y dices 5 minutitos más y cuando vuelves a abrir los ojos pues que ya pasaron 20 minutitos más y ya no alcanzaste ni a desayunar, te estás cambiando las carreras, ya ni te peinaste y mucho menos vas a tener tiempo de maquillarte? Bueno pues, si eres como esas personas que dejan todo para el final en el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo optimizar tu tiempo y cómo hacerlo súper súper rápido un maquillaje con tus básicos cómo debes hacer de tu casa con una piel perfecta. Bueno pues sea día, sea noche, estemos maquilladas o no, ya saben Peach Balance, lo rociamos en nuestro rostro Súper limpio. Voy a utilizar la CC Plus Cream como base, este acuérdense que es un hidratante con velo de color pero también nos va a aportar pues muchísima hidratación, tiene filtro anti UV, nos va a proteger contra el sol y a largo plazo va a hacer que nuestra piel esté más linda porque tiene regeneradores naturales lo voy a aplicar con la brocha número G946. Esta brocha lo que tiene de padre es que la aplicación la va a ser muy ligera y no la va a ser nada pesada, si de por sí la CC Plus Cream es muy ligera, bueno pues con esta brocha va a quedar mucho más natural Ahora voy a usar mi Pro Liquid Cover, yo utilizo el número 5 Este Pro Liquid Cover nuevo tiene mucho más hidratación, acuérdense que está hecho a base de agua entonces nos va a hidratar muchísimo la piel y no nos va a marcar las líneas de expresión Me voy a ayudar con mi pincel número G908, este es el ideal para difuminar y para que no quede una plasta entonces nos va a ayudar a que la aplicación sea correcta ¿Ya conocen la nueva fórmula de los Ultra Pressed Powder? Pues por si no la conocen, de verdad que la tienen que ir a probar porque está increíble es un polvo compacto que te va a sellar, te va a matificar pero esto sin dejarte la piel acartonada que es como lo que todas, todas, todas las mujeres buscamos en un polvo lo voy a aplicar con esta brocha que recién descubrí que me encanta es la Flat Powder, es la G941 con ligeros golpecitos y ligeros círculos la voy a aplicar para que quede de la manera más natural acuérdense que cerca de la ojera a mí no me encanta ponerle tanto polvo pero pues si ustedes no tienen tantas líneas de expresión como yo, pues lo pueden hacer y si no, acuérdense que dejarla un poquito húmeda con el corrector no pasa nada una sombra que se presta para la ocasión, así muy natural y muy primavera es esta que se llama GS19 la voy a aplicar con el pincel G858 es el Soft Small Don't Fluff la voy a aplicar con ligeros golpecitos porque nada más quiero que naturalmente caiga sobre mi párpado móvil y para mis cejas, que son la parte de mi rostro que más me gusta enfocar voy a utilizar el nuevo lápiz Pragmatic, es el Brow Pencil yo utilizo el número 3, si usted tiene la ceja más oscura, bueno, pues utilicen el 4 o más clara pues bueno, el 2 o el 1 aunque yo les recomiendo que la ceja nunca vaya tan oscura o tan diferente del tono natural de su cabello o si lo traen pintado piel rojo, bueno, pues busquen el tono que más se le acerque al tono que traigan en el cabello para que se vea natural y me encanta cepillarlas antes y después con mi peine para cejas, se llama Spooly es el G834 si ustedes aún no conocen una máscara de pestañas ideal para las suyas bueno, pues les recomiendo la Infinity Lashes tenemos dos opciones aquí en Gok la Infinity, que es para pestañas que ya están naturalmente rizadas y la Insomniac para aquellas pestañas que necesiten un poquito más de volumen entonces tienen dos excelentes opciones, yo voy a aplicar dos capas de Infinity Lashes tanto arriba como abajo, solo que abajo voy a aplicarla de manera vertical el cepillito tiene que ir de manera vertical para alcanzar a llegar a todas esas pequeñitas pestañas y en caso de que alguna pestaña se les haya pegado o hecho algún grumo a mí me gusta también darle una pasadita con el Spooly para peinarlos un poquito más y que queden más naturales voy a utilizar la Brush Palette número 101 que es ideal tanto para profundizar como para iluminar voy a utilizar el tono cafecito y el coral con ayuda de mi brocha G902 y para continuar con los mismos tonos de la misma gama voy a aplicar en mis labios de los Kiss & Shine el que se llama Baser o Bicer, es el 340 y para cerrar con brocha de oro y como queremos que nuestro maquillaje se mantenga ahí porque salimos a las carreras, pues dar una rociada de Fixer es lo esencial así que ya saben, no hay pretexto para salir de la casa y llegar al trabajo sin una gota de maquillaje siempre hay que llegar impecables y presentables así que estos son los básicos que no pueden faltar la sombra la pueden cambiar por cualquier color a mí me gusta recomendar colores naturales o de temporada este es un poco coral, da juego con los labios y también con el blush siempre tener unas pestañas y unas cejas bien definidas y con volumen van a ser los básicos para el día así que ya saben, no hay pretextos los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook estamos como GOG Makeup en Instagram como GOG Makeup Oficial beautybloggers, arroba GOG Beautybloggers y yo los espero en arroba alejarro les mando muchos besos, que estén muy bien déjenos comentarios y nos vemos en el próximo tutorial